Shizen que va a hacer que no sea clásico por ejemplo, nuestros migiris son muy variados todos tienen este punche este punche peruano que tanto nos gusta a nosotros Hoy ha entrado Buri, papi Nosotros cuando abrimos lo que si teníamos claro era que queríamos que el restaurante tenga una identidad Nikkei muy fuerte, darle a entender a la gente que la cocina Nikkei ya es parte de la cocina peruana así como lo es el Chifa que es súper conocido y ya se sabe que Chifa es Perú entonces queríamos manejar este concepto de igual, que Nikkei es equivalente a comida peruana entonces nace esta idea de la barrita, salir un poco de sushi bar clásico ofrecer producto variado siempre estando cambiando la carta, haciendo platos nuevos de acuerdo a lo que nos lleve y bueno el alma de Shizen es eso es tener la identidad Nikkei peruana marcada de una manera muy muy fuerte y bueno cuando comes es lo primero que te das cuenta Normalmente lo que hacemos es ponerle todo lo que tenemos lo que tenemos en la barra ¿no? en este caso tengo bonito también le voy a poner nuestra truchita truchita peruana claro ¿no? acá en en el restaurante en el restaurante solamente usamos trucha ¿no? siempre ha sido así nos parece un producto bastante bueno y realmente no tiene nada que enviarle al al salmón ¿no? acá lo que voy a hacer es a la camita de arroz voy a poner un poquito de choclito y encima voy a ir acomodando los pedacitos de pescado ¿no? ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de de cuchuro ¿no? que es esta esta alga ¿no? o cianobacteria que crece en las lagunas de los andes le voy a poner cancha cancha molida entonces si se dan cuenta ya empieza a tener esta onda un poco ya más peruana ¿no? acá tengo chalaquita entonces es así como se forma este concepto como te digo de querer hacer que las personas entiendan que lo que nosotros hacemos es cocina peruana ¿no? con este matices japoneses ¿no? entonces este es nuestro chirashi ceviche como ven tiene todo lo que tiene un ceviche ¿no? la salsa la cebolla el culantro el ají pescado mariscos y se acompaña con este caquiave de camote ¿no? que es un tempura entonces tenemos también juego de textura juego de temperatura ¿no? la idea es comerlo con una con una tapita entonces es una experiencia bien bacán la tradición es lo más importante si respetas la tradición puedes después ir haciendo otras cosas pero siempre sabiendo dónde de dónde partiste de dónde es la semilla de todo para que realmente entiendas lo que estás haciendo yo soy Coco Tomita cocinero y copropietario de Shisen para Nikkei junto a Mayra y Renato es un restaurante Shisen es un restaurante pequeño pero que apuesta mucho por la identidad del producto peruano ¿no? es un restaurante Nikkei que da a entender que la cocina Nikkei es parte de la astronomía peruana por eso siempre nuestro lema es Shisen es cariño tradición y ADN peruano ¿no? y producto siempre el producto es lo más importante para nosotros ¿no? ahora vamos a arrancar con unos nigiris los nigiris de la casa en la barrita siempre tenemos diferente tipo de productos respetamos mucho 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 el producto tenemos desde caballa la pesca del día pulpo conchitas erizos ostras percebes pero tenemos un producto en especial que le tenemos bastante cariño porque lo trajimos prácticamente de nuestro viaje a Japón ¿no? un producto que nos gustó bastante y tuvimos la oportunidad de conseguirlo acá y es el Otoro chequen esto el Otoro es la ventreja de Bluffing y tiene un marmoleado increíble un sabor riquísimo pueden ver las vetitas de grasa acá esta es la panza del atún ¿no? son atunes enormes que llegan a pesar el más grande ha llegado a pesar 238 kilos que ha llegado a la barra ¿no? entonces lo que vamos a hacer es un nigiri con esto un nigiri Nikkei algo que se nos inculcó bastante a nosotros y que nosotros también lo tenemos bastante presente es que el producto no tiene el valor por la especie sino como lo puedes tratar y puede llegar a su mejor versión ¿no? ese es el feeling para nosotros entonces si viene una caballa me voy a emocionar de la misma manera que venga el Otoro si es que está en las condiciones que quiero que estén o que queremos que estén ¿no? es es simplemente recibir la pesca del día recién fresquita ¿no? poder saber qué es lo que vas a poder preparar en el día con eso esa es la emoción máxima entonces hasta ahí tenemos un nigiri tradicional de Otoro lo que vamos a agregar ahora es el de ponzu que es una soya cítrica cuchucuta cuchucuta que es un picadito de rocota ahumado cuando lo prueben van a sentir este marmoleado de grasa que tiene y es increíble una explosión en la boca o sea esta chamba es matada de todas maneras no es sacrificada es este hasta a veces es un poco tediosa porque se juntan muchas cosas en un día de repente pero pero que la gente sienta el mismo cariño que tú le tienes a tu chamba es es la máxima conexión y que y que también la gente que viene por ejemplo a Shisen pueda sentir eso o sea como que a veces vienes y y si te digo vamos a comer mándame mándame algo variado y yo te voy a mandar de repente algo que conozcas no pero de repente te voy a mandar por ahí una caballa o un bonito o un jurel o algo que te que de repente no estás tan acostumbrado a comer para cuando yo vaya a tu mesa y explicarte qué tal te gustó o no y si me dices sí ah entonces has comido esto no entonces has comido esto y te has sabido así por tal tal motivo ¿no? nosotros lo trabajamos de esta manera este y qué bueno porque ya ya la gente que viene a comer acá se lleva a su casa no solamente comer rico sino que algo más ¿no? ya no sabía que con la caballa se podía hacer un tiradito de repente ahora puedes hacer en tu casa un tiradito de caballa y poner y y este y tú también ser parte de ese mensaje ¿no? que para hacer buena cocina buen buen este buen sushi para hacer para hacer bien las cosas simplemente tienes que tener el producto en el mejor estado porque las especies no son unas mejores que las otras sino que hay que saber aprovechar cada una de ellas ¿no? en su mejor versión en su mejor momento y no 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 Con cebollita chinda de nutros. El nigiri de conchita. Le vamos a poner un perlash de trufas. Vamos a agregar tocto, que es la piel suflada del chancho, frita. Que le va a aportar un montón de sabor. Y al final, un poquito de cebollita china en rulos también igual. Le tenemos nuestro nigiri de trucha, batamizo. Y el nigiri de conchita, trufa y tocto. Mi nombre es Oluvman, soy cocinero de Chisembarra Nikkei. Soy el cocinero más antiguo de Chisembarra Nikkei. Vamos a calentar nuestra sartén y vamos a poner un poco de aceite. Y lo vamos a flambear un poquito para que chape un poco el sabor ahumado. Una vez así, ya lo retiramos para que no se recocinen. Bajamos el fuego, le echamos batayaki bajo fuego para que no se queme la mantequilla. Es un batayaki que hacemos aquí en el restaurante. Es el que le va a dar sabor a nuestra navaja. Una vez ahí, regresamos nuestras navajas. Fuego alto, un poco de saque. Levantamos. Y le vamos a poner el Uchukuta. Este es un picadillo de rocoto con cebolla roja y china que hacemos aquí en el restaurante. Y lo tiramos con un aceite caliente para que sea un poco ahumado. Una receta de la casa. Vamos a poner un poco de chifo de ajo. Gracias. Bien, voy a hacer un ceviche mixto. Hoy ya tenemos una viuda. Vamos a hacerlo con algunas de las cosas que tenemos acá en la barra. Es el ceviche clásico que tenemos acá en Shizeng. Pero le ponemos siempre las cosas que llegan en el día. Tenemos pulpo, tenemos unas almejas que nos han llegado, conchas. A veces le ponemos pejerrey. Yo soy piurana. He crecido ahí en el norte del Perú. No sé si es por un tema de que soy norteña, pero creo que la mayoría de gente del norte siempre tiene esto de aplicar absolutamente todo lo que está acostumbrado a comer a su comida. Y eso fue lo que me pasó acá con Shizeng. Las almejas que están fresquitas. Vine acá a Lima a estudiar gastronomía después de haber estudiado dos años de derecho. Dejé esa carrera y vine a aventurarme a la cocina. Cuando yo estaba en la escuela, veía que la cocina japonesa era una cocina tradicional, con técnicas increíbles, con mucho amor por el producto. Y me interesó mucho, más que el tema de la cocina en Nikkei, que no haya mujeres en restaurantes japoneses. Si vamos un poquito más atrás, tú ibas a un restaurante acá japonés, a una barra Nikkei. No había ninguna mujer en la barra. Y yo le dije a Renato, Renato, necesito aprender a rolear, necesito aprender a cortar, hacer técnicas japonesas y eso. Y él, bueno, tenían en esa época un catering junto con Coco, es ahí donde conozco a Coco. Y me meto a ayudarlos en el catering para aprender, ¿no? También me metí al lugar donde ellos trabajaban para aprender un poco de técnicas y era la única mujer, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegaban los clientes y decían, ¡Ay, al fin tienen una mujer acá! ¡Qué raro! Y en vez de decir, oye, ¿por qué dicen eso? De verdad que me halagaba y decía, ¡Pucha! Soy la primera persona o de las pocas que hay que hacen esto, ¿no? Y se me metió más el bicho y dije, yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto para que la gente vea que, este... que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Y vamos a agregarle todo el jugo del ceviche. Mezclamos bien. Este es un casi clásico ceviche carretillero, pero adaptado a nuestra manera de... a nuestra cocina. Fresquito, frío, como tiene que ser. Yo he estado acostumbrada a ver a mi abuela cocinar, ¿no? Platos tradicionales piuranos, ¿no? O sea, que todo el mundo conoce, no sé, seco de chabelo, muchos estofados, utilizar mucho el tema de aderezos. Eso es algo que a mi paladar ha estado tan acostumbrado que siento que todas las comidas lo tienen que tener. Acá nosotros lo acompañamos como el clásico ceviche carretillero con un poco de pota, chicharrón de pota. Lo hacemos arrebozado con una mezcla que hacemos acá en el restaurante. Una mezcla japonesa. Y luego lo ponemos a fritura profunda y sale así de crocante. Un camutito. Y vamos a darle un poquito más de altura con un poco de cebolla. Para que el plato sea bonito y limpio. Y creo que siempre así nace el tema de los matrimonios culturales, ¿no? De esa diversidad entre las diferentes comidas que pueden tener, no sé, pues, ser japonesa, ser china, pero siempre le metes ese punche peruano porque es lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y eso me pasó con Shiseng, ¿no? Yo llegué, estuve con Coco, con Renato. Ellos, por ejemplo, hacían cocina más tradicional. Y lo que yo hacía era decirles, ¿por qué no hacemos esto? Oye, hacerle probar aderezos. Me lo llevé una de esa piura en un viaje para que entiendan y sientan lo que yo les quería transmitir y podamos estar los tres al mismo, mirando al mismo horizonte, ¿no? Y lo entendieron bien, ¿no? Les encantó, les encantó y es ahí donde nace, pues, Shiseng barra Nikkei, ¿no? Cambiamos el concepto totalmente. Yo entro a hacer el catering con ellos. Hicimos una sociedad y ahí sale el concepto totalmente Nikkei, ¿no? Los peruanos tenemos esa capacidad de adaptar cualquier cocina siempre a nuestro paladar. Entonces, creo que eso lo hace bastante mejor para nosotros, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.